Estamos en el canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Nosotros en Estilocracia consideramos estilo aquello que hace que nos defina, que lo que nos pongamos diga exactamente qué somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, sin que tengamos que decirlo, sino que la ropa misma nos defina. Para nosotros en Estilocracia, estilo lo mismo es un hipster que un joven con camiseta, tenis, unos jeans y piercing, su aretes. Nos da igual exactamente, siempre y cuando el estilo realmente sea armónico, esté bien llevado, esté bien combinado y además esté pulcamente puesto. Eso independientemente de que al final lo que nos define como estilo es nuestra manera en que tratamos a los demás y la pureza y la pulcritud del lenguaje que usamos para expresar nuestros pensamientos. Pero hoy quiero hablarles a ustedes del estilo que podemos adoptar cuando ya tenemos más de 30 años, que estamos ya en un trabajo formal o que queremos volver a los empresarios y necesitamos vestirnos de alguna manera con corbata. Y para eso hay una tienda especializada en ropa para gente joven que se viste o se quiere vestir de esa manera. Es una tienda, es una sastrería que se llama Scapino. Seguramente la conocen. Scapino es una sastrería muy vieja que está en todos los centros comerciales y con una ventaja muy grande. Es una compañía mexicana, es de moda nacional. Todo lo que ellos tienen prácticamente está fabricado en México, excepto algunas cosas que importan de Italia. Pero en general todo su stock es de producción nacional. ¿Por qué se los recomiendo? Porque siempre están en los básicos. Siempre venden básicos, pero siempre venden básicos con alguna franja de tendencia. Es decir, si los sacos vienen más cortos, ellos también tienen sacos más cortos. Si los trajes vienen slim, también tienen trajes de corte slim. Sus camisas suelen ser camisas que calzan bien, que quedan perfectamente y ellos mismos las arreglan independientemente de que tienen todo un departamento de sastrería a la medida. Tienen también los zapatos. Es decir, es una tienda completa para hombres. Hay los zapatos, los calcetines, los trajes, los pantalones chinos, los jeans, los suéteres, las camisas formales, las informales, los sacos, los blazers y los trajes completos. Más las corbatas, que fue con lo que ellos iniciaron su negocio. Y sus corbatas son realmente finas, están muy bien hechas. Entonces creo que si lo que queremos es regresar a un estilo de básicos actualizados para vernos bien en un mundo de negocios, en un mundo de finanzas, nos conviene comprar en una tienda como Escapino, que aunque sus precios no son bajos, tampoco son precios altos en manera alguna. Escapino no es más caro que una tienda normal de ropa. Escapino es una tienda de precios accesibles para personas que estén ganando bien ya en su trabajo o en su negocio. Yo por eso le sugiero a usted, si su estilo no es precisamente de camisetas y jeans y quiere volver un estilo tipo hipster o un estilo tipo ejecutivo, concurra a una tienda como Escapino y no se va a arrepentir. Va a encontrar todo lo que busca desde los zapatos hasta la corbata. Espero que cerca de su casa o en Escapino, denle una vuelta, converse con los vendedores, cheque con ellos qué es lo que mejor le quedaría y hágase cliente siempre de una sola tienda, porque cuando uno tiene un estilo, uno ya sabe exactamente en dónde van a tener lo que uno quiere ponerse. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de este estilo formal y espero que les sirva como pauta para que pueda usted elegir entre las mismas tiendas que hay a esta tienda que yo le menciono. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Gracias!